como esta le habla su compañera del café de seraponte en una charla con en vivo y a todo color con nuestro pastor Alex Lamboy de la iglesia fe vertical estamos ahora conectándolo bendiciones a todos los que se están conectando a todos los que se están conectando bendiciones vamos a esperar un momento mientras Lisset se vuelve a conectar vaya compartiendo vaya compartiendo la transmisión saludos y bendiciones a todos se habla el pastor Alex Lamboy y para mí es un honor un gozo poder llegar por acá por esta plataforma llegar a ustedes y ser partícipes de lo que Dios está haciendo con cada uno de ustedes gracias a los que se están conectando Pastor Steve Bishop Steve bendiciones prepare su cafecito si no tiene su cafecito prepare su cafecito manténgase conectado su cafecito su té yo sé que ya no es mucho café hoy en día muchos prefieren té o chocolatito caliente vaya preparándose es un honor, un privilegio estar aquí saludarles compartirles un poco de lo que Dios está haciendo no solamente con nosotros sino con la iglesia fe vertical las iglesias, una iglesia acá en la historia central en Kisimi y claro, alrededor del mundo entero pero creo que son momentos momentos cruciales y esenciales en la iglesia en la historia del mundo entero y esto es lo que es fascinante que años después de hoy décadas si podemos decirlo así van a estar hablando de lo que sucedió en esta temporada van a estar hablando de esta pandemia van a estar hablando de cómo reaccionamos quién reaccionó, de qué manera y yo creo que es urgente y esencial urgente y esencial que la iglesia se destaque en estos tiempos que es más ni voy a poner ni voy a decir la iglesia en general porque sí, es necesario que la iglesia en general se destaque en estos tiempos sino usted mismo le voy a hacer el reto a usted mismo usted que me está viendo usted que me está escuchando este reto es para usted que usted sea una persona que en estos tiempos se está destacando se está destacando por el amor que está emitiendo la generosidad, su carácter, su carisma su personalidad que usted brille en estos tiempos que usted brille en estos tiempos que seas esencial y sé que es una palabra que han estado utilizando fuertemente tanto el gobierno como mucha gente esencial o no esencial esencial o no esencial procura tú ser una persona esencial procura tú ser una persona que que a través de todo lo que está sucediendo eres una persona esencial tu familia te necesita tu empleador te necesita tu hogar te necesita tu comunidad te necesita la iglesia te necesita o sea que no permitas que los tiempos dicten quién tú eres sino que tú vas a ser quién tú eres no importando los tiempos y es importante que que eso salga de ti salga de ti en esta temporada que no importa qué estés atravesando qué esté pasando en tu vida tú sigas enfocado en tu asignación en el diseño de Dios para contigo en tu enfoque en las metas que tienes por delante que puedas seguir trabajando hacia lo que Dios tiene para con tu vida y creo que es un mensaje que es necesario que nosotros lo entendamos que todos somos necesarios todos somos esenciales en estos tiempos así que llegó volvió volvió Lice bendiciones Lice y lo dejáis fluir porque la verdad es muy poderoso y gracias por el privilegio verdad y por el honor de aceptar esta humilde invitación por medio del Coffee Mate Network de Siria Siria fluyendo ahí Siria porque no quiero ni interrumpirlo hasta yo lo estoy recibiendo en el día de hoy no creo que como dije creo que es un mensaje que todos debemos de estar transmitiendo y lo digo que no es solamente para la iglesia como una entidad que es de influencia en el mundo entero sino que cada persona cada persona tenemos nuestras asignaciones diferentes no solamente directamente con una iglesia o una iglesia religiosa como tal sino en la comunidad con el trabajo que tú tienes o donde estás trabajando tienes un desempeño tienes una asignación por alguna razón que usted tiene ahí y es necesario que tengamos esa mentalidad que no importa donde estemos somos esenciales nos necesitan aunque aunque lo quieran admitir o no somos necesarios somos esenciales sí muy de acuerdo y y me gozo cuando lo escucho porque efectivamente yo trabajo en una corporación de de resort ¿verdad? para el Holiday Inn Club y uno de los departamentos que pudo pasar por esta crisis con el full time sin ser despedido sin ser ¿verdad? dado la iros ni nada de esas cosas fue nuestro departamento porque somos esenciales y otra cosa que me gozo también es que desempeño también jabones con aceites naturales y el eslogan dice embrace your own essence abraza tu propia esencia cuando trajiste eso de esencia me gocé muchísimo y yo dale que está fluyendo porque es cierto y es alineado a la esencia ¿verdad? del señor que nos da la esencia puede ser tu talento la esencia puede ser tu llamado la esencia puede ser tu desempeño en la comunidad ¿qué esencia estamos ¿verdad? aromando ¿qué desempeño o qué lugar estamos dándole ese olor aromático de nuestra esencia para la gloria del señor y yo creo que algo que es bien importante con esta palabra esencial o no esencial es que nos hemos dado cuenta que había muchas profesiones o mucha gente que fueron subestimadas en el pasado pero en estos momentos tuvieron que brillar y ahora todo el mundo tiene su enfoque en ellos y gente que sabe que posiblemente en el pasado menospreciamos ahora tenemos que apreciarlo porque vimos lo importante que ellos son en la comunidad tanto como simplemente yo me acuerdo y yo me uno yo soy parte del club de Lice trabajaba con un hotel y como manager del front desk era necesario yo estar ahí era esencial el hotel no cerró nos necesitan como quiera nos necesitan somos esenciales pero en esos tiempos aprovechamos nosotros para no tener que salir de nuestro de nuestro hogar y de la tienda era ordenar algo tan simple como ordenar el encargo por internet alguien tiene que traerlo son personas que descubrimos que son esenciales que posiblemente del pasado no le prestábamos mucha atención o sea que no dejemos que otros dicten si somos importantes o no no dejemos que otros dicten si somos esenciales sigamos en nuestra función y tal o temprano nuestra esencia va a brillar y va a ser importante así es así es inclusive podemos añadir también por ejemplo las redes sociales dejarlo que se no se tomaba tan en serio como ahora no se necesitaba tanto como cuando pasamos por esto no casi siempre la televisión radio como tal y y la presencia lo que son las conferencias locales el altar o la tarima el micrófono pero vemos que en un momento de crisis hubo un boom lo que es las redes sociales y y podemos cambiar mucho la mentalidad en cuanto lo que son las redes sociales por ejemplo y si no fuera por esto ¿verdad? no estuviéramos presentes aún no estando presentes físicamente pero pudimos estar presentes ya sea para los familiares ya sea para verdad para la iglesia ya sea para el trabajo los negocios ¿cuán verdad? ¿cómo cambiamos nosotros la 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 mentalidad en un mes en tan corto tiempo en cuanto a algo que menospreciábamos tanto? Es correcto y esto implica cambios a nivel estructural de todo de todo aún la iglesia hemos tenido reuniones en esto en estas semanas con líderes de la iglesia hablando de esto mismo la iglesia ahora mismo tiene que adaptarse a lo que yo llamo un nuevo normal ya la gente al tener que estar obligada a depender de lo virtual de las redes sociales la iglesia está obligada ahora mismo desempeñar y desarrollar un plan virtual para mantener la atención de aquellos que se están conectando o sea que ahora mismo no es solamente mantener conectados los que están llegando presencialmente sino desarrollar también un tan efectivo para aquellos que virtualmente van a seguirse conectando y otra cosa es el aprendizaje porque tenemos que aprender cosas nuevas independientemente de la edad que tengamos independientemente de nuestra experiencia siempre hay algo nuevo todos los días que aprender y creo que no importa la edad que tengas seamos boomers seamos milenios o seamos verdad X, Joe o Z tenemos que aprender de todo un poquito de todo un poquito porque no podemos verdad depender de ciertas cosas de ciertas personas todo el tiempo más sin embargo tener la iniciativa y la motivación de emprender comenzar para que luego se unan otras personas hablanos un poquito sobre la iglesia si yo fuera una persona nueva verdad y no conozco a nadie y quiero hablar con el pastor en tiempo real sin la predicación de persona de humano a humano de persona a persona que me puedo decir tú de fe vertical y te está desempeñando y lo que está haciendo en estos tiempos para Ticin y Florida y el enfoque el enfoque de fe vertical es la fe la fe la fe la fe la fe y no sé si decir el slogan o el enfoque es restaurando tu fe en Dios la familia y en ti mismo la fe en Dios la familia la fe en la familia y la fe en ti mismo o sea fe vertical porque creemos que lo más esencial lo más importante en la vida de cualquier persona es restaurar nuestra fe en Dios muchas veces por situaciones de la vida y no voy a menospreciar cualquier situación porque una situación que posiblemente para mí no es importante para otra persona puede ser un trauma entonces hay circunstancias que han ocurrido en la vida de personas que posiblemente ellos se quedaron desilusionados con Dios claro nosotros entendemos que Dios no tuvo la culpa y que Dios siempre quiere el bien para nosotros pero momentos de la vida aún nosotros los más maduros y los más espirituales más fuertes a veces nos molestamos con Dios nos frustramos con Dios y a veces nuestra fe mengua entonces el enfoque es restaurar nuestra fe en Dios nosotros llegar a un punto de vista como dice Jeremías Dios hablando conozco los planes que tengo acerca de vosotros planes para bien y no para mal o sea aunque la circunstancia que atravesaste en cualquier momento de tu vida o serie de circunstancias te llevó a desconectarte o a desconfiar o a a traicionar o a darle la espalda a Dios por lo que estaba sucediendo date cuenta que todo eso esa serie de circunstancias era para bien posiblemente en el momento no lo podíamos ver pero tarde o temprano aún ahora restaurando nuestra fe en Dios vamos a poder abrir los ojos y darnos cuenta que todo era para bien entonces el enfoque siempre va a ser restaurar nuestra fe en Dios si nuestra fe en lo vertical con Dios está en orden entonces lo horizontal va a caer en su lugar entonces ahí es donde entramos en restaurar la fe en la familia y en uno mismo en la familia no hablo solamente en la familia biológica porque creo que bien importante la familia biológica que tú puedas restaurar tus familias hay algo que siempre he dicho en estos tiempos es que Satanás está empeñado a destruir familias a destruir matrimonios a destruir relaciones entre padres e hijos madres e hijos y creo que es esencial mientras restauramos nuestra fe en Dios Dios siendo un Dios que ama la familia que creó la familia es necesario nosotros restaurar familia si restauramos familias nuestra comunidad va a ser una comunidad completamente diferente completamente diferente entonces cuando hablo de restaurar la fe en la familia no solamente hablo de la familia biológica sino también la familia espiritual creo que la mayoría de la gente que nos encontramos en el mundo son gente que en algún momento de su vida estuvieron en la iglesia y algo pasó algo pasó o tuvieron un un desacuerdo con un líder o una mala experiencia con un ministro o el sistema o la iglesia algo sucedió que se desconectaron y perdieron su fe en la familia espiritual entonces es urgente urgente para mí y yo creo que es algo que estamos viendo en nuestra en nuestra iglesia gente que han tenido diferentes traumas o heridas vamos a decir heridas han tenido diferentes heridas en diferentes lugares están encontrando un lugar donde pueden sanar esas heridas donde miran hacia el lado y ven otra persona que posiblemente atravesó lo mismo otros líderes que pasaron lo mismo o sea que no siempre estuvimos caminando en las nubes en algún momento en algún momento nos bajamos de la nube algo sucedió y nos encontramos con hermanos y hermanas en cristo que podamos rehabilitar y restaurar nuestra confianza en la familia espiritual entonces de ahí en lo último nuestra fe nosotros mismos y creo que es algo que aquí en coffee siempre están promoviendo tenemos que darnos cuenta nosotros mismos que tenemos que proseguir hay metas por delante y nadie nadie no podemos depender del empuje o del aplauso de otro tenemos que aplaudirnos nosotros mismos tenemos que llegar a ese punto de vista que somos imperfectos tenemos flaqueza pero nosotros tenemos que creer en el diseño de Dios para con nosotros creer en nuestros talentos creer en el don que tenemos creer en el propósito que tenemos y movernos en eso mismo así que ese es el enfoque que yo siempre hablo de fe vertical restar la fe en Dios la fe en la familia y la fe en uno mismo amén amén cuando me hablas de fe toda la palabra que vaya alineado el Espíritu de Dios que vaya en línea ¿verdad? directo en el camino correcto para para hacer ¿verdad? lo que Dios nos mandó a hacer entonces cuando tú mencionas vertical me pienso también en radical ¿podremos tener fe radical también? ¿hay alguna diferencia? ¿tiene diferentes características? ¿no la podemos tener? ¿cómo podríamos aplicarla? porque si hay que tenerla vertical yo me imagino que tienes que ser un poco radical en tu convicción ¿no? en lo que tú crees que Dios te ha llamado a hacer claro y vertical no es solamente de arriba abajo sino algo íntegro algo firme y muchas veces pueden soplar los vientos pero es esencial tener una fe que no se va a mover una fe que va a quedarse en pies y no es que no es que siempre vamos a estar lo más fuerte sino que yo me acuerdo cuando pasó en el huracán Irma por acá por Florida yo viví en Orlando me acuerdo que después de toda una noche de vientos y lluvia nosotros salimos en la mañana había montones de árboles destruidos pero la palma estaba en pie posiblemente algunas de las hojas se desaparecieron pero las palmas estaban en pie ¿por qué? porque la palma se puede doblar pero no se parte mientras los otros árboles se partieron o sea tener una fe vertical es una fe firme no siempre vas a estar parado te puedes doblar pero no te vas a romper yo creo que ahí está una lo que podemos clasificar una fe radical que cuando todos deciden no creer tú eres el único que sigue creyendo que cuando todos deciden apoyarse en la razón tú eres el único que sigues enfocado en lo que tus ojos no pueden ver como dice la Biblia mientras otros se están dejando llevar por estadísticas o lo que sucedió ayer dicta lo que va a suceder mañana tú sabes que tu fe está expuesta en Dios y si Dios te dio una palabra y tú estás firme en lo que Dios te dijo la fe de Noé fue una fe radical radical porque todo el mundo veía sequía vivieron sequía por tanto tiempo y este hombre está diciendo mira no solamente va a llover pero va a haber un diluvio o sea el simplemente mencionar lluvia el tipo está loco pues no lo hemos visto el tipo se le fue la onda pero no solamente está diciendo que va a llover está construyendo un arca que jamás se ha visto en la historia para sobrevivir un diluvio que nunca se ha experimentado eso es fe radical eso es tener una fe completamente vertical que lo que estás viendo horizontalmente no no refleja no refleja lo que Dios te hizo lo que Dios te dijo no refleja las instrucciones que Dios te dio no refleja no refleja la convicción que estás sintiendo en tu corazón pero por más que la gente te dice tú estás loco tú estás loca tú sigues tú sigues convencido tú sigues convencido que esa empresa es de Dios que esa visión es de Dios que el expandirte no son caprichos tuyos es Dios dándote instrucción y tú estás firme en la fe que estás cargando y una de las características que podemos mencionar que tuvo Noé fue consistencia ¿verdad? perseverancia y aguante porque mira que fue criticado mira que fue dado por loco mira que fue pasaron tiempo pasaron años pero así es la fe que debemos de tener y para conseguir ¿verdad? lo que Dios nos ha dado y obtener la victoria total háblanos un poquito más de tu congregación dónde está qué estás haciendo para la comunidad y un poquito más para conocer más de tu iglesia dónde está estabilizada localizada teléfonos y todo bueno Fe Vertical lo abrimos lo inauguramos oficialmente en febrero o sea en febrero entonces un mes y medio después que nos se explotó la pandemia esta así que en febrero oficialmente inauguramos y vimos inicio a la iglesia Fe Vertical estamos en el 1219 West Cypress Street en Kissimmee Florida no me acuerdo creo que era un Staples antes y ahora es algo diferente pero estamos detrás oh Ross ese mismo Ross ahora que está en la esquina y está una placita atrás estamos estamos detrás ahí estamos a las 3 de la tarde los domingos a las 3 de la tarde todos los domingos estamos ahí celebrando nuestro servicio bueno este domingo este domingo en sí regresamos al templo regresamos al templo sé que que han sido varios meses en la cual hemos como estábamos mencionando conectándonos virtualmente ya este domingo por fin regresamos al templo estamos bien emocionados estamos entusiasmados en el día de hoy llegó la compañía una compañía profesional para desinfectar todas las facilidades y tenemos todo el protocolo de 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 prevención ya listo para el domingo para recibir las familias de nueva reconectarnos esto es de no rendirse esto es de perseverar por eso estamos hablando de perseverancia de consistencia de de empujar de tener aguante cuando tenemos cosas que hacer para el señor este domingo regresamos estamos bien emocionados así que los que nos están viendo en kisimi en orlando en davenport en kerman tenemos vienen desde winter haven familias que nos están en florida central les estamos esperando este domingo comparte esta transmisión para que ellos también puedan llegar pueden comunicarse con nosotros a través de un telefónico 407 209 7285 estamos en la expectativa este domingo imagínense como que no hemos celebrado en familia tanto tiempo estamos bien emocionados por lo que Dios va a hacer este domingo va a ser una experiencia sobre Navidad una experiencia que va a bendecir su familia va a bendecir los matrimonios y va a ser algo bien especial así que les invitamos y Fe Vertical como dije lanzamos oficialmente en febrero y ha sido una experiencia Dios está haciendo grandes cosas familias están llegando se están conectando a la visión familias entre familias se están conectando a lo que Dios está haciendo y creo que es un buen momento un buen momento para que usted se una a una familia que una familia espiritual que quiere ver su progreso que está interesado genuinamente en lo que Dios va a hacer en su vida en estos tiempos podemos conectarnos yo sé que que Lisset nos preguntó qué es lo que estamos haciendo para la comunidad en estos tiempos podemos conectarnos con una trabajadora social que está conectada con varias familias varias familias inmigrantes o niños inmigrantes que están completamente sin beneficios no gozan o no gozan del derecho los accesos a beneficios que posiblemente usted y yo podemos accesar entonces no tenían no tenían para comer neveras completamente completamente vacías estoy hablando tres cuatro cinco niños o hijos en un hogar sin comida entonces nos enfocamos nos enfocamos en no solamente proveer recursos financieros para varias familias sino que las familias de FED vertical estuvieron trayendo alimentos estuvieron trayendo ropa y pudimos varias semanas llegar a varias familias y llevarles comida llevarles productos de ingenio llevarles ropa y hace una bendición de verdad hace una bendición ver como la comunidad se une aún en tiempos de crisis tiempos de incertidumbre la la comunidad sabe unirse y fortalecer otras familias y así es me gozo muchísimo de lo que están haciendo y sabemos que ustedes son de bendición para este tiempo en el área de Ticimi llevan muchos años aquí llevan ustedes muchos tiempos en el área de Ticimi Orlando nacido y criado en Chicago yo siempre en mi vida dije jamás salgo de Chicago yo nací en Chicago iba a morir en Chicago mi esposa es de Cleveland y ella siempre son pibes en Ohio yo viví hace 10 años en Astabiula una hora y media de Cleveland es muy frío muy bueno allá mi hija nació allá ella es de Cleveland Ohio yo de Chicago nos conocimos entonces era 6 horas guiando de Chicago a Cleveland cuando eso es estar bien enamorado estar bien enamorado pero yo soy de ahí arriba del norte entonces hace 4 años 4 años que nos mudamos hacia acá hacia Ticimi estuvimos continuamos el ministerio siempre tuvimos un ministerio evangelístico estuvimos viajando las naciones diferentes partes de los Estados Unidos Alemania Argentina México Londres toda nuestra vida un ministerio evangelístico y en los últimos años Dios nos estaba formando el corazón pastoral aunque era algo yo soy hijo de pastor por 25 años y yo siempre dije Señor yo hago cualquier cosa menos pastorial cualquier cosa menos pastorial yo limpio la iglesia yo si yo limpio la iglesia yo guío la guardia de la iglesia si quiere cualquier cosa yo soy el mejor escudero del mundo si quiere pero jamás jamás me pongas en esa posición pero son cosas que Dios controla son cosas que Dios controla y Dios estuvo formando a través de los años formando nuestro corazón hacia el pastorado y amamos es algo que amamos la gente y estamos emocionados de verdad que nos sentimos honrados es algo es algo distinto difícil de explicar pero nos sentimos honrados de que Dios nos ponga en una posición donde la gente confía en nosotros dirigirnos y llevarlos a su propósito en Dios una gran responsabilidad y con mucho temor de Dios eso yo lo he dicho también no me he des llamado así para nada yo sigo con el café sigo con el cafecito como Dios verdad está alineando gente de fe yo creo que la necesitamos necesitamos muchísimo recuperar restaurar la fe en muchas personas incluyendo los ministros incluyendo nosotros mismos para ir de escalón en escalón no es que nada nos falte o no la hayamos creído o no la hayamos verdad balanceado porque creo que nosotros también tenemos que llevar un balance en nuestras vidas pero si no también ir a ese próximo escalón y por eso es que dice la Biblia cosas que ojo no vio ni ojo yo ni ha subido al corazón del hombre o sea que ni ha llegado a lo que tú te puedas imaginar son las cosas que ya Dios ha preparado para ti yo creo que esta palabra es para alguien que nos está viendo cosas que tú ni pensaste cosas que tú no has visto cosas que aún no has escuchado son cosas que ya Dios ya Dios lo preparó no lo va a preparar no lo está preparando ya lo preparó para con cada uno de nosotros y estar de nosotros como está como está estar de nosotros poder aceptarlo y estar disponible para que Dios haga con nosotros como Dios quiere hacer como Dios anhelo como Dios ha estado dictando diseñando y planeando para con cada uno de nosotros tenemos que que verdad levantar a esa generación de fe levantar a una generación que crea por fe y no por vista verdad que crea lo que Dios ha impregnado en su vida y los líderes no solamente los sueños y visiones sino los líderes o las personas divinamente que Dios ha conectado con uno porque no podemos verdad muchas veces queremos y he oído muchas personas enfocarse no porque Dios Dios esto Dios lo otro y Dios me dice Dios lo hago y yo lo hago pero también debemos verdad analizar que Dios también une personas divinamente y las conecta para hacer la obra uno de los pastores que tenemos en la iglesia nos enseñó recientemente estamos completos somos gente completa que complementamos a otras personas o sea que como usted estaba como estaba diciendo no podemos pensar que somos ya no solitario que nosotros lo podemos hacer todo sino que tenemos que entender que si tenemos propósitos tenemos diseño pero hay otros que también tienen diseño entonces yo soy una persona completa con un propósito completo el que está a mi lado es una persona completa con un propósito completo pero Dios nos une para que nos complementemos y juntos podemos llegar hacia donde Dios nos quiere llevar quisimos y hacemos aquí estos cantos a verdad a que por usted ya que estamos hablando de usted visiten Fevertical a que por usted ¿verdad? puedan explorar y descubrir lo que Dios tiene para su vida en la iglesia Fevertical en la 219 web aquí 34743 este próximo domingo a las 3 de la tarde les metamos este va a ser un nuevo challenge por eso te invitamos a este nuevo challenge de visitar la iglesia Fevertical sí llegue 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 estamos entusiasmados sé sé que este domingo va a ser algo especial usted tiene que llegar tiene que llegar y ser partícipe de lo que Dios va a ser este domingo hemos estado orando los líderes están orando el grupo de oración se está preparando va a ser algo especial así que llegue invite a alguien riegue la voz que llegue este domingo a la iglesia Fevertical le estamos esperando una iglesia completamente bilingüe si sus hijos posiblemente no entienden español no se preocupe que todo el servicio tanto los cánticos como la predica es traducido así que va a ser una experiencia para toda la familia imagínense si nuestro enfoque se retorna la fe en la familia es un servicio que está dirigido a toda la familia así que saque un tiempito en su agenda el domingo las tres de la tarde nos vemos ahí y sé que vamos a tener un tiempo poderoso en el Señor vamos a estar despidiéndonos ya pastorales para que procedamos con el próximo domingo díganos las redes sociales donde podemos encontrarlo donde podemos explorar también las redes me dijo que la web también está en construcción nos pueden conseguir como Vertical Faith Church Vertical Faith Church nos puede buscar tanto en Facebook como en Instagram si usted busca Vertical Faith Church nos puede conseguir la página de la iglesia si lo busca en Facebook arroba iglesia fe vertical ahí va a encontrar la iglesia el nombre de la iglesia va a ser Vertical Faith Church pero como dije todo va a ser bilingüe de la misma manera en la página de Instagram la semana pasada la acabamos de lanzar y activar oficialmente así que pueden ir ahí y conectarse ahí hay muchas cosas nuevas que van a estar sucediendo a través de Instagram o sea que a través de esas redes sociales nos pueden conseguir en lo que podamos lanzar el sitio web online Amén, amén quiero dejarle una palabra una última palabra o una oración o algo una soltación pequeñita ahí para despedirnos Perfecto Bueno, gracias gracias Lisette gracias Coffee Mates gracias a todos los que se han conectado en este tiempo si no lo has hecho vaya a la página de Coffee Mates Network Oficial ¿verdad? Así es que sería y denle like y denle like denle follow suscriban Coffee Mates Network Oficial vaya denle follow denle like para que ustedes sean edificados a través de lo que se están transmitiendo aquí y usted tiene mujeres de influencia mujeres del Señor que siempre están impartiendo impartiendo algo así que usted conéctese prepare su café y usted esté pendiente de lo que se está transmitiendo que usted va a ser edificado así que como les dije yo creo que es esencial esencial que siempre tengamos en nuestra mente somos gente importante para Dios somos gente esenciales no importa donde estemos estamos por una razón yo no soy de los que yo no soy de los que pienso que nada sucede por coincidencia todo es un plan divino de Dios todo ha sido orquestrado por Dios con un propósito eterno así que donde estás ahora mismo donde estás en esta temporada donde está tu familia donde está tu hogar lo que estás atravesando tiene un propósito divino de Dios y yo creo que es para extraer la esencia que hay en ti extraer lo mejor de ti no te cierres a lo que Dios quiere hacer no te cierres a lo que Dios quiere extraer de ti sino que permite que aunque sea una crisis aunque sea una prueba sea para tu bien tú sácale provecho a todo lo que Dios trae en tu camino porque está extrayendo lo mejor de nosotros así que les amamos les bendecimos pastor estamos siempre a sus órdenes nos veremos más frecuente por aquí gracias una vez más por darnos esta oportunidad por esta conversación y estamos entusiasmados por lo que Dios sigue haciendo a través de ti igual manera una bendición haber compartido con usted pastor mis respetos mi admiración y sabemos que Fe Vertical vino para hacer un cambio a esta área de Tichimi y estaré presente en mayo 31 para gozarme también como le dije vamos hacia allá para gozarnos en el Señor primeramente y para servir antes de terminar Lice necesitamos tirarle un shout out al apóstol Nicki Medina sino a los dos los dos estamos en serios problemas así que Nicki y Magic Medina gracias toda la familia de Rain Network les amamos les bendecimos aquí estamos representando al Rain Network así que les amamos les bendecimos Lice te vemos el domingo gracias por estar con nosotros y le bendecimos en el día de hoy en el nombre de Jesús y les digo hasta la próxima bendecidos bendiciones les habla su hermano y amigo Alex Lamboy pastor de la iglesia Fe Vertical y en este momento quiero saludar a Lice Taponte y toda esa gente hermosa de Coffee Mix y los que diariamente se conectan para ser nutrido y edificado bendecido a través de esta iniciativa este movimiento creo que en estos tiempos todos estamos teniendo como que suspiros de alivio que ya estamos al final de este proceso y estamos en una transición hacia el nuevo normal y queremos ser de apoyo nosotros hacia usted y ustedes hacia mi persona ser de apoyo en esta transición así que nos veremos con más frecuencia a través de esta plataforma para como les dije ser de apoyo llevarnos de la mano y todos alcanzar la asignación que Dios tiene para con cada uno de nosotros les amamos les bendecimos búsquenos Vertical Faith Church en las diferentes redes ahí nos puedes conseguir y como les dije ustedes ser de bendición nosotros y nosotros ser de bendición les amamos les bendecimos saludos gracias y suscríbete ales Gracias.